¿Qué es la economía municipal? En previsión de qué sentencias hay pendientes, de qué temas judiciales están en marcha. Hay que decir también muy claro que el Ayuntamiento de la Ciudad litiga en defensa de los intereses de los segovianos y que en los últimos cinco años, podemos decir que de cada diez juicios, ocho los ha ganado el Ayuntamiento. Y que en los últimos cinco años, las arcas municipales han tenido una aportación, vía estos procesos judiciales, de cuatro millones de euros. Si hay una partida presupuestaria destinada, cada año hay una partida presupuestaria destinada al abono de sentencias, la hay, y de hecho se están pagando las sentencias que ha habido que abonar en este ejercicio. Hay creo que es un millón y pico de euros destinados a las que estaban previstas para este año como más probables. Todos sabemos que los procesos judiciales son inciertos en cuanto a su prolongación en el tiempo. Y que los fallos, las sentencias definitivas, también tienen un margen que si no puede prever con exactitud los servicios jurídicos municipales que conocen los casos y que han seguido todo el procedimiento desde la base y desde el primer momento, como lo va a prever una empresa externa, como pedía el PP, el PP nos pedía que contratáramos una asesoría externa que hiciera una previsión. Esto es inviable y pongo el ejemplo más palpable con el tema de las laderas o del talud de Padre Clárez. Ahí la propiedad pidió al Ayuntamiento que se valorara para la expropiación en más de 11 millones de euros. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lo valoró en 5 millones de euros más intereses, que serían unos 6, 6 y algo. Y el justiprecio está en ciento y pico mil euros. No recuerdo la cifra ahora exacta. Eso significa que el Tribunal Supremo, cuando dicte sentencia, estará entre el justiprecio y 5 millones de euros. Díganme ustedes si con ese margen se puede prever. Creo que es innecesario crear alarma entre los ciudadanos. Es decir, cuando deberíamos de sacar pecho todos, no solo el equipo de gobierno, la corporación municipal en su conjunto, por una gestión económica que es de las mejores de España, el sexto ayuntamiento menos endeudado de España, de los ocho que dentro de 8.200 municipios no ha tenido que recurrir a fondos para poder atender al pago a sus proveedores, que pagamos en un plazo que nos llega a los 30 días, religiosamente. Se paga en este ayuntamiento. Bueno, las empresas que trabajan con nosotros nos lo hacen ver y nos lo comunican permanentemente. Dicen que somos un lujo comparado con otros ayuntamientos de España.